En San José, Costa Rica, lo tomaron prisioneros Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Así el corrido comienza, del señor Caro Quintero Por matar a un policía, del gobierno americano Robarse una tapatía, hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras, aunque se encuentra enjaulado ¿En qué quieren juzgarlo? Los gringos hay en sus lares Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta el inglés La fiera ya está enjaulada Pero si oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a huir la manada Si es que quieren quedar vivos ¡Gracias por ver el video!